Una mujer fue asesinada a golpes en la zona de Chasquipampa. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas para que se realice la autopsia de médico forense. Nosotros de manera inmediata informamos a Fiscalía General en el llenado de un formulario para que también pueda contar para las estadísticas y también pueda poner en conocimiento de gestión social que es perteneciente al gobierno. Se conoce que la víctima tenía 59 años y era cuidadora de la vivienda donde fue asesinada. Desde la Fiscalía iniciaron con las investigaciones, inicialmente con la toma de declaraciones tanto a los familiares como a los conocidos. No se descarta que el crimen sería registrado por celos. Los posibles móviles siempre son los mismos. Puede ser celos, consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Iniciar la investigación. Los principales sospechosos siempre son los familiares cercanos o pareja, última pareja conocida. Entonces nosotros debemos realizar los actos investigativos. Se está investigando. Solo durante el periodo de cuarentena en la ciudad de La Paz se registraron tres feminicidios. En todo el país en lo que va del año ya suman a 34 casos. Mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o por algún familiar cercano.